Erick Germain Aguirre Tafoya Erick Germain Aguirre Tafoya Nace en La Ruana, Michoacán, un 23 de febrero de 1997 Mide unos 71 metros y pesa 66 kilogramos Y se desempeña nominalmente como mediocampista No, la verdad que no me imaginaba que me iba a pasar Porque en realidad no sabía hasta dónde puede llegar Hasta dónde vive esto del fútbol Ya que llego yo a Morelia Y me empiezo a enrolar en todo esto de esfuerzos básicos El primer equipo ya en todo el fútbol mexicano Y se llegan las oportunidades en selecciones menores La verdad que ahí empieza mi visualización Siempre quería estar en las grandes ligas Y también he tenido muy buenos aconsejantes Que me habían dicho más o menos cómo iba a estar Y no había uno que no me dijera que iba a estar fácil Reconoce que la vida lo llevó a ser futbolista Aunque de pequeño siempre su fiel compañero fue un balón En su pueblo natal, junto con sus amigos Para ser sincero, sí, la vida me llevó a ser futbolista Obviamente yo desde niño siempre jugué por Hobbit Ahí en mi barrio Por divertirme todas las tardes con mis amigos Y por supuesto que veía el fútbol en la tele Pero, como te digo, en ese entonces yo no me daba cuenta Que yo podría cumplir ese sueño Se van llegando oportunidades Como en este caso cuando fue Un visor de Monarca de Morelia a mi pueblo Mis amigos y gente de mi pueblo Le dieron razones sobre cómo jugaba Y al final de cuentas tuve una oportunidad De ir al club a hacer visorías Y afortunadamente quedé Tuve la oportunidad de poder nacer en ese club Que me formó primero como persona y como futbolista Y gracias a Dios me dio la oportunidad De cumplir el sueño de tener minutos en primera división Aguirre Tafoya reconoce que le costó salir de Monarcas Morelia Aunque manifestó sentirse halagado del llamado Tuso Y aceptó el reto En un principio no tenía mi pensamiento En salir de Monarcas Yo la verdad que estaba muy a gusto Cerca de mi familia, cerca de mi pueblo Tenía ya cinco años en la ciudad Que prácticamente era mi segunda casa Tenía ese temor de cambiar de ciudad De cambiar de aires Pero también estaba consciente De que tarde o temprano iba a pasar esto Cuando supe que se ve la oportunidad De que Pachuca se interesaba en mí Primero estaba ese temor De no querer cambiar de aires Pero también estaba esa motivación De que una institución ganadora Una institución seria Se fijara en mí Teniendo grandes jugadores Como en su momento El Chucky, el Guti Guzmán Que en ese momento Coincidíamos en selecciones menores La verdad que era Una motivación extra Que una institución Que también Manda jugadores A Europa Al extranjero Se fijara en mí Y por supuesto Siempre me han gustado Esos retos Exitosa carrera Reconoce sus logros Pero generalmente Da vuelta a la página Y busca nuevos retos Sí, claro que estoy consciente De que he obtenido Grandes logros Pero Es igual como cuando Tengo una Una derrota A darle Lo más rápido Vuelta a la página Y seguir trabajando Seguir mejorando Día tras día Para obtener otras Mejoras oportunidades Y te digo Las oportunidades Hay que agarrarlas Y hay que aprovecharlas Al máximo A pesar de ser Un futbolista joven Siempre ha sido Considerado en selecciones Menores Y también Con participación En la mayor Gracias a Dios Me ha tocado ir A Mundial Sub-17 Al Mundial Sub-20 Nueva Zelanda Mundial Sub-17 Fue en Emiratos Árabes Así es Me ha tocado Estar en el proceso Pasado De los Proolímpicos Que fueron En Estados Unidos Y también Me tocó Estar En los Olímpicos Pasados De Río de Janeiro Sí, por supuesto La verdad Que es muy Satisfactorio El poder cantar El himno nacional Antes de un partido El representar A tu familia El representar A todo un país La verdad Que eso es lo más Satisfactorio Y motivante Para un jugador De fútbol Hoy el presente Indica que lo más Importante En su carrera Son los Proolímpicos Con sede En Guadalajara Jalisco Un equipo Muy competitivo Porque antes De grandes jugadores Son grandes personas Estar en la lista final A mí lo personal Me motiva mucho Y hay que tener Esa responsabilidad Para afrontar Este nuevo reto Muy bonito La verdad Que es muy Muy motivante La verdad Que estoy muy Lesionado Por volver a jugar Otra vez Unos Proolímpicos Este Sabemos que no No es nada fácil Hoy en día No hay rival fácil Claro que me lesionan Los olímpicos Sueño con estar En otros Juegos Olímpicos Y por supuesto Obtener la medalla De oro Sabemos que Primero Este Es paso a paso Y primero Hay que ganar Este Proolímpico Así El mediocompista De los usos Titular indiscutible En el esquema De Paulo Pesolano Afronta este nuevo reto En su carrera Los Proolímpicos De Tokio 2020